Hola chicas, bienvenidas. Hoy os traigo una rutina que se enfoca en fortalecer ese abdomen y esos oblicuos. En esta rutina voy a utilizar una pesa, en mi caso la pesa es de 5 kilos. Va a ser muy intensa, pero también cortita y muy muy efectiva, así que vamos con ello. Toco aquí y siento esa contracción en el oblicuo. Venga. Ahí. Muy bien. Ahí. Vamos a repetir con el mismo lado. Sabéis que me gusta repetir el ejercicio porque siento que la primera vez es como que captas el ejercicio y luego la segunda ya has cogido el ritmo y la dinámica y puedes enfocarte mejor en el movimiento y hacerlo bien. Aquí. Esa tensión aquí. Muy bien. Venga. Tiro con el abdomen. Muy bien. Voy a cambiar de lado. Contraigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Muy bien. No giréis con la espalda o con los hombros, sino que el movimiento tiene que venir controlado del abdomen, ¿vale? ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!